¿Qué pasa con usted? Pues aquí, trabajando y sufriendo con la información, muchas veces quisiéramos dar noticias buenas, pero nos ganan las malas. ¿La deuda de Pemex en dólares qué representa, doctor? Un crecimiento en función de que tiene colocado Pemex, gran parte de esa deuda en dólares y en otro tipo de monedas, y en otra parte la tienen pesos de colocaciones que se han realizado. El problema que tiene Pemex es que la deuda se ha incrementado en los últimos años y lo que colocó hace pocos días es para pagar deudas de financiamiento anteriores que se han tenido. O sea, pidieron prestado para pagar lo prestado, ¿no? Sí, es lo mismo que nos está subiendo la Nación. Estamos pidiendo, tenemos un déficit que ahora queremos buscar un superávit positivo, pero realmente lo que estamos haciendo es pagar deuda de lo que anteriormente colocamos como bonos o créditos solicitados. Cada vez estamos apretando más el yugo, más la cuerda que nos ahorca, que es la tasa de interés que se nos cobra. Tenemos un crédito del cual debemos y solicitamos otro crédito para paliar el primero, destapamos un hoyo, abrimos un boquete. ¿De qué tamaño es el boquete de Pemex? Más o menos al cierre del mes de junio de mil ochocientos veinte mil miles de millones de pesos. O sea que estamos hablando de billones de pesos. ¿Pagarle la deuda habrá algún momento en que Pemex, como empresa productiva, que se dividió en cinco empresas, pueda liquidar esta deuda? ¿Habrá posibilidad de pagarla? ¿O se va a tener que llegar a la insolvencia y al no pago? Lo que se va a tener que hacer es lo que están haciendo realmente, es hacer una readecuación financiera, en cuanto es lo que deben de pagar, las deudas de corto que tienen vencimiento en los próximos cinco años, y la colocación de largo plazo, renegociar los intereses, o la forma como se paguen los bonos que se han colocado. Rampespech, yo en lo personal veo muy difícil el que pueda obtener recursos propios, financieros, petróleos mexicanos o estas empresas productivas, para poder pagar sin endeudarse, la deuda que ya se tiene máxime, que se está disminuyendo la producción del petróleo, y las nuevas tecnologías traen nuevas energías. En la actualidad, prácticamente el 50% o más de ello, de la energía se importa, ya sea en gasolinas, en diésel, la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad, también se trae ya del extranjero. Bueno, siendo así las cosas, ¿dónde está la puerta de salida? Bueno, número uno, la puerta de salida está en bajar, sobre todo en los combustibles, los impuestos. Dos, en la apertura del mercado que se está realizando, porque con esto ya el gobierno, ya no tendría que hacer la inversión, sino los privados. Y tres, tendríamos que ver la facilidad de que la inversión directa en energía pueda ser sustancial para menos trámites, pero sí regulados, donde capitales extranjeros que hoy en día están apreciados, como el dólar, la libra y el euro, puedan venir a nuestro país y sea más atractivo, porque hoy en día nuestro país es atractivo al haber un mercado abierto, y bueno, hoy en día, aunque es malo para nosotros internamente, pues es una moneda que tiene menos valor con otras. Y aparte de eso, se llevan las utilidades a otros países que son los que vienen a invertir, ¿no? ¿Cómo visualizas tú el que esas inversiones se hagan productivas? Mira, cuando una inversión viene, se vuelve productiva, porque acuérdate que casi lo que dictamina la ley, no me acuerdo cuál es el artículo en el que nos dice que tiene que tener cuando menos el 98% de personal nacional en una infraestructura es la generación de nuevos empleos, pero los nuevos empleos que se basen deben de cuidar el tipo de empleo y cuánto es el salario que está percibiendo el individuo, porque muchas veces está en desventaja el individuo que gana en dólares contra el que gana en pesos mexicanos. En términos generales, ¿tú visualizas anuncios positivos o información positiva, como dice el gobierno federal, que lo bueno no se cuenta? Bueno, en corto plazo no creo, porque ahorita con lo que vimos de la OPEP de la semana pasada que supuestamente va a bajar en el 2017 700 mil barriles diarios, eso no es un indicativo de que subió, que sube el precio del barril hasta los 100 dólares, solo es... Lo que hizo la OPEP es nada más medir el mercado, es decir, meter el termómetro para determinar qué pasaría si yo bajo esa cantidad de barriles y se dieron cuenta que no afecta demasiado, porque lo que vamos a ver es que Estados Unidos el próximo año va a incrementar la producción y reactivar lo de Shell Gas y Shell Oil, porque alguien tiene que cubrir esas cosas. Y Estados Unidos, como no es parte de la OPEP, no le interesa si va a disminuir o no la OPEP. Es decir, que Estados Unidos lleva ganado el primer round a los países de la OPEP. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica está produciendo más de 5 millones de barriles diarios y dicen que tiene capacidad para incrementar hasta 10 millones de barriles para inundar el mercado internacional. ¿Cómo lo has visto tú? Mira, Estados Unidos, antes del 2008, producía menos de 4 millones de barriles. Hoy en día, producía el año pasado 9.5 y una disminución hasta 8.7 se programan millones de barriles diarios y más de 90 mil millones de pies cúbicos. Estados Unidos lo que está haciendo ahorita es que como su crudo tiene más valor que es el que está en Shell Oil, en un momento dado, los que tienen crudo pesado como son los países de la OPEP, requerirán este crudo ligero para aligerar la mezcla de exportación o para las nuevas refinerías que algunos países de la OPEP están invirtiendo. Nos estás diciendo entonces que Estados Unidos de Norteamérica en este momento está produciendo 11 millones de barriles diarios y está mandando al mercado internacional aproximadamente unos 5 millones de barriles porque se queda en el consumo interno entre 5.5 y 6 millones de barriles. Pero la propuesta que vienen haciendo para 2018 es que van a meter al mercado internacional 10 millones de barriles diarios. ¿Quiere decir que estarían produciendo unos 15 millones de barriles? No, no, no. Lo que está produciendo hoy en día Estados Unidos es 8.7. 8.7 millones de barriles. Y está importando alrededor de 9 a 10 millones de barriles diarios. Y lo que está sacando exportación de puro crudo es 300 mil barriles lo mínimo. Lo que está haciendo Estados Unidos es que en sus refinerías producen casi 10 millones de barriles diarios de gasolina regular. Eso lo consumen casi al 95% de su totalidad y el 5% lo exportan. Lo que está pasando con Estados Unidos es que ya se volvió alto suficiente. No requiere del crudo del mercado y ahora sí van a depender de los crudos que tengan ligeros Estados Unidos en la parte de cielo. ¿Quiere decir que entonces los países exportadores de petróleo simplemente le hacen los mandados, no? Hoy en día, así es la cosa. La OPEP ya no está teniendo demasiada influencia influye demasiado sobre los precios que tiene la OPEP sobre los precios del barril a nivel mundial. Bueno, y Estados Unidos en un momento determinado tendría la capacidad inclusive de borrar del mapa a la OPEP. México, ¿cuántos barriles de petróleo le está consumiendo a Estados Unidos y en términos de gasolinas cuántos millones de barriles o de litros de gasolina estamos trayendo cada día? Más o menos entre 300 y 400 mil barriles de gasolina y de crudo. Hay una cuerda de 13 mil barriles que son los que se tienen de crudo ligeros cuando Estados Unidos ya puede exportar. Pero el problema de México no radica en eso. Hemos escuchado noticias que por ejemplo la refinería de Cadereyta pues está también a punto de cerrar por las cuestiones de mantenimiento. Ahora las otras cinco refinerías se imaginarán que hay que hacerle la inversión y no hay el capital necesario para realizarlo. Y ahorita el problema que tenemos en la importación de combustibles que se va a abrir en el primero de enero en el 2017 siempre y cuando la Cámara de Diputados lo acepté va a ser un tipo de cambio. ¿Quién va a querer importar una gasolina con el tipo de cambio? Hoy en día el problema lo tiene Pemex. La gasolina debería de gustar ahorita más o menos 14.50 el litro y cuesta ahorita 13.98. Quiere decir que Pemex hoy en día está haciendo una está poniendo dinero para cada litro de gasolina en forma virtual porque los costos de importación se aumentaron en base al tipo de cambio. Claro. Como se ha indexado al tipo de cambio con respecto al dólar bueno sube el dólar y nos parte por completo ¿no? Las refinerías tengo entendido que fueron construidas en 1914 ya 102 años de edad de estas refinerías donde no se les ha metido dinero para generar nueva tecnología. ¿Hacia dónde consideras que vamos Ramsés Pech? La parte de Pemex exploración lo que es Pemex como empresa productiva lo que yo considero es que se va a quedar sobre las rumbas que tiene al final del Atero se va a quedar la extracción y la explotación de los campos y va a dejar el libre mercado para la parte de transporte almacenamiento y la parte de transformación de los hidrocarburos en el sentido que no se le está haciendo un incremento de inversión en estos rumbos que te acabo de mencionar donde se concentra el 80% 85% esa es la parte de exploración y producción que es donde Pemex asegurará para la nación una producción base el próximo año se espera que tendrá 1.9% Bueno pues ojalá que en el Ejecutivo Federal y en la Cámara de Diputados y Legisladores tomen en consideración tus opiniones y toda esta prospectiva que nos has hecho ver porque el país no puede seguir como está yo creo que tendríamos que transitar hacia nuevas formas de generar ingresos para la población ya sea el turismo la agricultura generar nuevas condiciones porque así como van las cosas en el tema de la energía y el petróleo bueno el país se va a ver en un problema grave si no es que gravísimo Ramsés Pech Eso sí lo que acabas de mencionar y otra cosa importante por ejemplo en el 2017 ya se abrió el precio de la electricidad del mayoreo 2016 ya está la importación de combustibles 2017 se abre el mercado de combustibles 2016 se abre el mercado de gas propano 2018 el gas natural se pregunto si los estados o los municipios en su rubro de gastos de electricidad y combustibles y algunas zonas que utilizan gas LP como son los hospitales y todo lo demás de los estados tienen presupuesto por decirlo gastar 100 pesos y porque el mercado se abre el mercado sube un 20% de donde van a sacar el dinero los estados o los municipios ante la variación de los precios del mercado y tienen acupado su presupuesto a cierto nivel bueno pues ponerse a llorar porque no creo que hayan previsto todos estos grandes cambios que está sufriendo la nación muchísimas gracias Ramsés Pech por ponernos en perspectiva dolorosa pero sin lugar a dudas más vale tomar las previsiones necesarias ante lo que se nos viene encima dicen que aquí nos tocó vivir aquí nos tocó vivir como reta la gran conductora que tiene que tiene muchos años también que la sigo bien te agradezco muchísimo Ramsés Pech Razo tus comentarios y la información que nos has hecho el favor de dar mire muchas veces se apachurra uno con todo este tipo de información pero es la triste realidad lo que estamos viviendo que es lo que tenemos que hacer redireccionar nuestras labores buscar nuevas formas de generar riqueza reinventarnos quedarnos parados esperar a que papá gobierno resuelva las cosas no se van a dar llevamos más